Ahora nos vamos al municipio de San Gil porque allí las autoridades registraron nuevos accidentes de tránsito durante el pasado fin de semana. Heriberto Mariscal, muy buenos días, usted tiene los detalles de esta noticia adelante. Compañeros y televidentes de Oriente Noticias, muy buenos días. Pues este trágico hecho sucedió el pasado sábado en horas de la madrugada, cuando el conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo colisionando aparatosamente contra un automotor de carga. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando un automóvil Peugeot, que se movilizaba en sentido San Gil Socorro, al parecer su conductor perdió el control invadiendo el carril contrario y colisionando con la parte trasera de un vehículo de carga tipo turbo, que se encontraba estacionado al lado de la vía. Tras el fuerte impacto del conductor del automóvil, Juan Manuel Bénitez Castillo, sufrió varias heridas, infortunadamente perdiendo la vida en el sitio. La autoridad competente, en este caso Sijín, Laboratorio de Criminalística, realizaron el debido proceso y los actos urgentes del levantamiento del cadáver y las indagaciones para determinar las reales causas que generaron esta trágica situación. Otro hecho de siniestralidad vial ocurrió el pasado lunes festivo en el sector céntrico del municipio de San Gil, cuando un vehículo afiliado a la empresa Cotrasan Gil al parecer se quedó sin frenos generando varias emergencias. Según manifestaron algunos testigos, la buseta urbana ascendía por la calle empinada cuando de un momento a otro observaron que empezó a retroceder a gran velocidad. El conductor intentó detenerla con algunas residencias, siendo imposible. Así recorrió casi dos cuadras hasta que chocó fuertemente contra el muro de una vivienda, hecho que generó el giro del vehículo, dando espacio para que maniobrara y terminara colisionando contra la columna de un parqueadero, deteniendo su tránsito. Por fortuna la buseta no estaba en servicio, por consiguiente no llevaba pasajeros, resultando tan solo dos personas con lesiones leves, las cuales fueron auxiliadas por bomberos y paramédicos de ambulancia rescate 467. Las autoridades investigan el caso para determinar las reales causas que generaron esta emergencia. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guarantá. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios.